La sexta edición de las pasantías Con ustedes han pasado ya 48 pasantes por esta Diputación con diferentes actividades y diferentes empresas de la propia casa de las cuales han sido colaboradoras en estos seis años todas las empresas públicas de la Diputación y las delegaciones tanto de agricultura, quizás la más demandada Dentro de las empresas públicas han colaborado todos los años el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, EPRINSA, EMPROASA el Instituto de Hacienda Local, EPRMASA, el Instituto de Bienestar Social e IPRODECO El trabajo de las pasantías se ha convertido en uno de los proyectos fundamentales Dentro de nuestras líneas de trabajo nos marcamos un objetivo se marcaron mis compañeros anteriores un objetivo porque hemos venido desarrollando un trabajo en estos seis años que hemos estado hablando un trabajo que ha permitido orientar la pasantía en tres campos fundamentales Primero en la educación, en la educación de los alumnos de los institutos donde estamos haciendo ver las realidades que están existiendo en los diferentes países Luego la colaboración, es decir, la cooperación y el desarrollo de los proyectos de esta delegación dentro de los diferentes países donde estamos trabajando y por último la pasantía que conlleva el intercambio de conocimientos tanto de los que vienen aquí a aprender como de los que aquí enseñan que luego en el desarrollo de capacidades van generando, vamos haciendo un aprendizaje que es común Este proyecto de pasantía, el cual es la intención de esta delegación y es la intención de esta diputación provincial y de este equipo de gobierno mantenerlo y aumentarlo año a año, hemos conseguido un objetivo Este objetivo es que nos damos cuenta de la realidad que existe en otro mundo para en definitiva poder lograr que este mundo sea mucho mejor Voy a hablar más en calidad de presidente de Prinsa como una de las entidades que acogen una de las experiencias porque como bien ha remarcado Ramón, esto es una experiencia de intercambio de conocimiento y bidireccional Prinsa viene colaborando intensamente de manera activa con la entidad Guaman Poma de Ayala en Cursco, Perú desde hace más de diez años, pero fundamentalmente han sido proyectos de carácter tecnológico con actuaciones vinculadas al área de los sistemas de información geográfica, de internet, gestión y mejora administrativa Cuestiones que a nosotros nos pueden parecer muy habituales en la gestión del día a día suponen un salto cualitativo en la administración local de los países con los que nos estamos relacionando Pero al mismo tiempo nosotros nos traemos de allí las dificultades que se encuentran a la hora de implantarse los proyectos y eso a nosotros nos viene muy bien para adelantarnos y anticiparnos a la hora de proponer soluciones y decisiones Tenemos que tener claro que el centro agropecuario es el más demandado y prueba de ello es que cada año, cada año pues de verdad con muchísima ilusión, con muchísimas ganas pues bueno, estamos esperando que nos visitéis Nos viene muy bien, no solamente por esa línea de colaboración en ambos sentidos que mencionaba también Víctor porque nos hace conocer a nosotros mismos lo que estamos haciendo en nuestro centro agropecuario provincial en definitiva un referente no solo para la provincia sino más allá, incluso también yo diría en Andalucía incluso también en España, hay que decirlo claramente y que nos congratula que vengáis también vosotros a conocer ese trabajo que muchas veces es muy desconocido La rutina muchas veces se convierte en algo tan habitual en el que no sabemos valorar y vender quizás lo bien y lo bueno que estamos haciendo que a muchos tengáis la posibilidad de acercaros también a estos alumnos y alumnas muchísimas chicas también en el ámbito ganadero creo que también es un tema muy interesante para que podáis conocer también cuáles son, bueno, sus inquietudes y que también esa experiencia vital y esa experiencia personal no solamente se transcriba al ámbito profesional que estoy convencido que voy a llevar una cantidad de conocimientos importantísimos para que podáis implantarlo, como digo, allá en vuestros países sino que también esas relaciones personales que en definitiva yo creo que las pasantías también tienen ese carácter y esa connotación más allá de los conceptos y de los contenidos las diferentes destrezas y habilidades que podéis adquirir durante este tiempo las relaciones personales de ese entusiasmo para que vaya incrementando la participación de todos y cada uno de vosotros más países, más personas que disfrutan de esta pasantía y lógicamente vamos incrementando también el presupuesto porque si no nos podemos dar ese ejercicio de calidad bueno, estaremos dispuestos a seguir colaborando en proyectos de este tipo que como digo son muy, muy interesantes para todos y cada una de las partes las partes lo que se lo lleve tiene que ser